El juez segundo penal dictó formal prisión a Lisset Adriana Flores Aguilar, ex tesorera del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Presidente Alemán, quien ya enfrenta un proceso por abuso de confianza. La procesada permanece recluida en la prisión de Tanibet. Durante dos años estuvo prófuga de la ley y rechazó reintegrar los $74,110 que tomó para su uso personal y que corresponden a las aportaciones y pago de inscripciones hechas por padres de familia de esa primaria. La semana pasada fue detenida en cumplimiento a un mandato del juez segundo penal, quien también resolvió dictarle el auto de formal prisión. Con información de MBM Televisión.